yo les debí a este vídeo acabamos de encontrarnos saluda la madrina por allá estamos ready llegó el gran día ustedes me ven así pero las emociones las he tenido como una montaña rusa horrible, no he dormido, he llorado, he reído, he estado, no, he tenido de todo yo sé que no es para tanto pero ha sido fuerte, ha sido fuerte lo que se ha movido esta noche hasta hoy wow, aún no lo asimilo la verdad dentro de, miren aquí en México son las 8.49 a las 11 teléfonos fuera así que también vine eso a despedirme a recordarles que voten hoy la gala va a estar muy hermosa pero no dejen de votar dejen a su favorito ahí dentro y así a mí nosotros podemos disfrutar una semanita de ellos y compartir esta experiencia gracias, estoy desayunando anoche la cena bellísima tan linda todo lo preparó Eury hizo una llamada trajo comida de afuera nos reservaron el hotel y nos juntamos todos menos Alan porque él llegaba muy tarde entonces fue un momento tan lindo ustedes no se imaginan lo hay poco internet no se imaginan lo lindo que es compartir y que nos apoyemos entre nosotros ven que al final el juego queda a un lado él es muy detallista sí tomamos un vinito nos reímos nos quitamos los nervios porque todos estamos mejor dicho ahora en breve viene Alan a ver si si alcanza a llegar ahora que estoy haciendo el envío y lo vemos no nos hemos visto llegó muy tarde va a ser una semana muy linda amiga llévale ropa a José ya no tiene ropa vamos a ver que también hay que ver si producción deja entrar ciertas cosas y tal pero le llevamos cositas ¿cómo me siento? me siento me siento muy nerviosa obviamente pero me siento feliz porque voy a poder vivir un poquito un trocito de la experiencia que él está viviendo allí adentro y sé que a todos ellos les va a venir súper bien de tener a alguien así tan cercano que los esté motivando apoyando y haciendo cosas bonitas yo también las amo mi familia que está por ahí conectada mi gente de Brasil también los quiero mucho ya le conté a Kay que entraba estaba muy feliz por mí entramos hoy entramos hoy no sé en qué momento de la gala aquí empieza a las 4 pero hoy dura 3 horas acuérdense que hoy es el día más largo entonces supongo y mirando cómo son las dinámicas yo creo que en la mitad del programa por allí el programa va a estar muy bello hoy hay la curva de vida de Madison va a estar muy bella también me he llevado con la madrina de Madison mejor dicho como somos las únicas mujeres del grupo de invitados hemos hecho ha sido mi mami aquí me ha cuidado me ha consentido hemos llorado juntas mejor dicho de aquí me llevo una madrina yo la gente de Cambril está extraña mi Leo yo los extraño mucho dile a Eury que le lleve ropa y a mi tranquilos que aquí todo el mundo la lleva a todo el mundo no se preocupen por la ropa y eso ay mi jumpy yo también te quiero mi tío que está por ahí tan lindos los mensajes de verdad que que estos últimos días solamente he recibido cosas bonitas apoyo y eso a uno lo recarga porque es duro ustedes dicen ay no entran ahí y la fama o entran por la televisión no les aseguro que cada uno de los que estamos aquí entramos es por por el amor y las ganas de ver a los nuestros más que por otra cosa porque está temblando tengo tembladera desde ayer aquí ponen el el aire sí o sí y he tenido mucho frío aquí en México o sea que en la casa me van a ver todo el tiempo con chaqueta amén sí ojalá sea finalista por eso tenemos que votar tenemos que darle full a los votos hoy no dormirnos estar a pie de cañón como lo hemos venido haciendo y permitir que nuestro favorito se quede claro que sí luego te hago llegar los flyers sí obvio estoy nerviosa no me den tanto palo claro que estoy nerviosa piensen que son tres meses que no nos vemos también para mí es muy nuevo esto de entrar a la televisión uno no está acostumbrado a las cámaras como ellos no conoces a nadie por suerte ya nos hicimos amigos los invitados pero todos estamos nerviosos es algo nuevo para todos aparte de la reacción que ellos vayan a tener o sea uno está es boom boom todo el rato llevo como cuatro aromáticas ya eso me ayudó un poquito ¿te gustaría entrar la otra temporada? no esperen esperen yo paso este proceso y les contesto más adelante si si me le mediría que yo eso se lo dejo a mi pareja pero no sé si llega con la bendición de Dios pues todo se recibe boda boda ay sí ya José que me pida que nos casemos ya está demorando mucho él no te va a soltar mal de vale no nos van a dejar dormir juntos pero armamos un camping allá afuera y yo creo que al final todos dormiremos juntos hace montón no comía papaya qué rico yo me imagino a Euris como está ay Euris es un amor ustedes ahí uno lo ve claro hombretón así muy serio es es tan sensible tiene un corazón tan lindo que es la copia de Yami o sea de verdad que son el uno para el otro es una bella persona Guido nos ha hecho reír Guido nos va a hacer reír en la casa de los famosos no ayer me acosté con dolor en la barriga de tanto que me hizo reír súper divertido y como ya teníamos vinitos encima no va a estar muy gracioso también estaba el sobrino de Pepe que mejor dicho a él se llevó todos los los halagos de todas las chicas de aquí de Instagram que qué guapo sí es muy guapo es un caballero él está muy contento también y Dianita que está enfrente de mi puerta la madrina de Madison también ella está muy feliz obviamente extraña a sus hijos a su esposo pero está aquí dándole a todo por por su ahijada Madison qué opinas de la amistad y hermandad de José y Dania ay me encanta no veo la hora que ya pase todo esto y nos podamos ver obviamente no he podido tener como un contacto directo con ella o sea face to face pero nos escribimos ella ha sido de mucho apoyo para mí igual su familia me encanta me encanta la amistad de ellos dos y que ya viene de hace mucho entonces es bonita y real dejen el pepizón tranquilos dejenlos tranquilos que hay muchas cosas en medio que sea lo que Dios quiera es jovencito creo que tiene 21 por ahí el sobrino de Pepe me encanta la amistad de ella mi José me hacen reír mucho la verdad me gusta de todos los que están ahí me gustan como como ya se ha cerrado un poco más el círculo como se han compenetrado ya queda una semana de solo ver cosas bonitas ya lo feo pasó no con Arturo no he hablado espero conocerlo la verdad que a todos a todos quiero conocerlos en serio hablaste mal de Pate anoche no dejen el bochinche eh todo el rato es chismerío nadie habla mal de nadie claro que no no la conozco no he tenido la oportunidad como yo voy a permitirme salir algo de mi boca que de una persona que no conozco bueno ahora sí es el último video ya vienen por mi teléfono me voy tranquilita muy niño pero en la noche me verán regia así que ahora sí es el último video los quiero mucho oren por nosotros voten mucho y nos vemos esta noche gracias gracias